El barrio de la ciudad Ya está la obra hecha y seguimos trabajando para tratar cada día los barrios de tener un poco mejor y que toda la gente esté más conforme con esta gestión de gobierno. Bueno, nosotros aquí hemos ejecutado conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Argentina Trabaja en un esfuerzo conjunto, ya que algunas cuadras son hechas por cooperativa y otras directamente por la DAO. Hemos hecho aproximadamente 7 cuadras de cordón cuneta, en donde también hemos ejecutado todo lo que es la vereda para la circulación peatonal y con el agregado, digamos, del cesto de basura, que tiene una inscripción, una leyenda que tiene que ver con el aspecto ambiental, en lo cual un poco indicamos cómo es la clasificación de la basura. También hemos hecho el mejoramiento de la iluminación en los sectores que eran necesarios y hemos colocado algunos árboles que eran necesarios, digamos, para la buena ambientación y para la consolidación de las cuadras. Principalmente le he dado las gracias por esa casita que ustedes ven ahí, esa es mi casa, la que me dio el gobernador, y porque ha hecho todas estas cosas tan lindas, me ha hecho vereda, me ha hecho este cordón cuneta, me ha puesto donde ponga yo la basura, muchas cosas, yo tengo muchas cosas que agradecerle al gobernador. Son muchas familias y lo bueno es que están todos contentos, como se puede ver, un clima de fiestas, de inauguración. Sabemos que podemos cumplir con esto, pero todavía faltan bastantes cosas por hacer, en una posterior etapa intentaremos traer el asfalto y bueno, así con todos los barrios de la capital, tratar de que cuando, a medida que vaya tranquilamente gestión, podamos ir cumpliendo con todos los vecinos. Gracias. 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 Gracias.